Creo que se buge Bugeate hijo puta Bugeate, bugeate, bugeate Lo veo full diamante, lo veo full diamante Se va a dar la vuelta Si, dime que si, dime que si se va a dar la vuelta A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, acá muere, acá muere Muerto, lo mate Me fue el diamante huevón A la verga, nos vamos a la verga Morirás pendejo Mucha chico, la verdad que estoy acá con un cabezón Chico, estoy con un cabezón Nada chicos, la verdad que parecemos igualitos Somos igualitos No, lo que pasa es que él tiene una cabezaza Chicos, que la verdad que flipa, flipa esa cabeza Mira, pucha, que cabezaza What the fuck Somos hermanos chicos, somos hermanos Bueno chicos, ahora si vamos a ir al medio Chicos, verdad, me tomé la velocidad Y bueno, la fuerza ahí arriba se ve Y me voy, o sea, me voy súper rápido, ¿no? Y aparte que tengo agilidad cótica 3 Y en el agua seré súper veloz, me supongo Vamos a ver, vamos a intentar que tal soy, ¿no? Nada, lo que haremos ahorita es ir a focusear A ver qué tal, camina, camina con la velocidad 1 Vale, 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 vale Al parecer creo que le espanto a mi equipo Le espanto a mi equipo Al agua, al agua, al agua, al agua Al agua es mío, al agua Al agua, al agua Tu madre, chico, tu madre Al agua, al agua Muerto Por acá muere Muerto, compañero, agarren la cosa Uy, tenía diamantes No le agarré los diamantes What the fuck Tengo bastante cosas por acá, chicas Vamos a botar por acá esto por acá Sí, por acá sí Tom, chico, agarren Bueno, agarren todo esto por acá Sí, voy a botar el pico No, en realidad estoy botando todo Porque estoy lleno de hecho O sea, estoy hecho mierda ahorita No, chico, ahora sí Vamos a matar por ahí a alguien A ver, compañero A ver A ver, acá tú A ver tú A ver tú Eh, 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 compañero Eh, eh, compañero Casi, 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 casi Un poco más Sí, o sea, si me requeabas Moría Puede ser que moría, ¿no? A ver, compañero ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? A ver, a ver Chico de su puta madre, cabrón Por ejemplo, miren Ay, what the fuck What the fuck O sea, me bajó, me bajó Buena vida, ¿eh? Me bajó buena vida con un golpe Lol, lol, lol Corre, corre, asesino Corre A ver Hijo de tu puta madre A ver, a ver A ver, hijo de puta A ver, muerto por acá Sí, uno Uno menos Uy, pensé que era full diamante La capa Pensé que era full diamante Compañero, un saludo para ti Mira, allá tiene mi pechero O sea, esa pechera de diamante Es mío Es mío A ver, compañero ¿Por qué te tiras al agua? Ya moriste, saca ya ¿Por qué te tiras al agua? No, what the fuck ¿Casada? Compañero No Uy, fuerza 2 Nada, chicos No pasa nada, chicos Ya me tomé la fuerza Y la velo Ahora sí, vamos a funcionar un poquito Y acá tengo espada de diamante Me dieron dos diamantes Ahí mis compañeros Y nada, así, bueno Me dirán que por qué me mataron Yo sé, yo sé Me dirán, man Vetece, no sé Me importa un pepino Con tal que estoy haciendo mi video Y mi video es mi video, ¿no? Nada, me mató Porque vieron cómo me bajó O sea, de un golpe Me bajó la mitad de corazón Es como que Típico de que tenía fuerza 2, ¿no? Porque fuerza 1 O sea, fuerza 1 No te puede bajar así Con esa, bueno Con esa espada también que tenía Tenía una espada de iron No me acuerdo Pero bueno, no importa No pasa nada, chicos Por acá estoy full así No piense que estoy full diamante Porque parece full diamante El esto Pero, ah, verdad Me han dicho que O sea, me han dicho que Cuando voy a subir mi texture pack, chicos La verdad que Si dejan su like Creo que hay apoyo en este video, chicos Voy a subir el texture pack Para que ustedes lo puedan descargarse Y bueno, y nada Y aprovecharnos el pack, ¿no? Me han dicho que les ha gustado el pack Y etc Y bueno, y bueno Y aparte que Y aparte que Ustedes también quieren Este pack, chicos Y la verdad que está buenísimo Se lo recomiendo Se llama No voy a decir el nombre Porque si no le puedo decir Alto spoiler Dale, dale, dale Vamos haciendo, vamos haciendo Tienes el flash también Pero ahorita no lo voy a tener el flash Porque el flash solamente se activa Cuando estés en casa Así de matar a alguien Por ejemplo, acá viene uno A ver, hijo de puta madre Hijo de tu puta madre Cabrón, somos dos Somos dos Ahí, por ejemplo, acá Acá activo el flash ¿Qué fuck? Esa, hasta la mierda Esa, ¿qué es lo que tiene, wey? A ver Muerto por acá Sí, compañero Ahora sí, nos regeneramos la vida Por acá Cuidado, chicos ¿Pueden ustedes? Sí pueden, ¿no? No, verde, 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 verde La La Oh, muerto, chicos Vamos, regresamos a base Que tenemos cuatro corazones Y no quiero O sea, no la quiero jugar No se la jueguen, wey No, regresa, regresa, regresa Ya, ya, regresa Vámonos, vámonos, vámonos A base Activo el flash Para poder ahí Corrar un poquito Ay, no, pinche Vamos, no mames, cabrón Bueno, pero acá nos regeneramos Aparte que estoy también Un poco así O sea, no tengo full iron Estoy full cuerito Y aparte puedo morir De dos golpes Si tienen fuerza, ¿no? Y si no tienen fuerza Bueno, bueno Lo que salga, peor es nada, chicos A ver, vamos a ir por acá Compañero No sé O sea, hoy ya estaba O sea, hoy ya tengo ganas de grabar Chicos O sea, estoy grabando Destruyen esto, ¿no? Como usted, la gente me pide Porque la gente está Uy, veo full iron ¿Será full iron? Sí, sí Lo matan, lo matan, lo matan Mátalo, mátalo Bueno Esa full es mía, compañero Esa full es mía Vamos a la verga Vamos a la verga A la verga, a la verga, a la verga A la verga, a la verga, a la verga A la verga Tapamos por acá Para poner la madura Vale, ahora sí nos ponemos la armadura Uy, filado Buena, compañero Buena, filado, compañero A ver, ahora sí A ver, a ver, ratita A ver Vale, muerto Por acá, chicos Muerto, GG A ver Muerto por acá Muerto otro por acá Uff Vale, chicos La verdad que estoy Estoy estivo y a ver, chicos Tengo cosas por ustedes A ver En realidad tengo un espada de diamantes Por ustedes Lo voto por ahí Agarren por ahí, chicos Las cosas Ala, ala, ala El arco del búho, compañero No Acá yo flipo, ¿eh? Yo con esto flipo Porque tengo 14 flechas Por acá, sí Yo con mi espada de diamantes A ver, por acá Me imagino que A ver ¿Cuál es la fa? No, compañero Pero no, que neta A ver Guau Me querían espalillar ¿Es en serio? Bueno, chicos Ahora sí Vamos a ir al medio, compañero A sacar un poco de diamantes Para, o sea Pasando a la full, ¿no? Ni modo, ¿no? Muchos piensan que cuando hablo rápido Es porque estoy nervioso, chicos La verdad que no estoy nervioso O sea, parece que estoy nervioso Al momento que hablo rápido Pero bueno, chicos La verdad que O sea, así soy yo, ¿no? O sea, hablo rápido Todo eso Por acá, sí Tú, tú, tú Que miras Tú, que miras Tú, que miras Tú, que miras Te caí, te salgo Te caí, te salgo Ay, la canse Casi la canso Casi la canso Vamos por los amarillos, compañero Vamos por los amarillos Que vienen a hacer focus Nosotros también hacemos focus No, no, no No me la juego No me la juego ¡Ay! Casi me caí Casi me caí esa perla No se la jueguen, chicos No se la jueguen Tienen fuerza 2 Acá le damos, acá le damos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Muerto, compañero Muy bien Menos uno A ver, que vengan Quiero que vengan O sea, si nosotros nos vamos con todo Ellos van a aprovechar Y matarnos, ¿no? A parte que somos 3 Ellos son como 4 Cuidado, amigo Que te agarre Casi te agarra Ahora sí, ahora sí Ahora sí Me activo el modo flash Me activo el modo flash Por ahí Cuarto por acá A ver A ver Uff Bueno, ahora sí, compañero Ahora sí Bajamos con todo Fuck you Fuck you Fuck you Ay, ay No mames, no mames Corre, corre, corre Escapé, escapé, sería Uff A medio cura A medio cura Oh A ver, compañero Muero por acá Muerto por acá, sí Ahora sí, también mueres What the fuck Tengo el A ver, a ver, a ver No se da cuenta, no se da cuenta No se da cuenta No, lo maté de un golpe O sea, tengo un afilado A la verga Afilado 4, compañero Allá, mira, mira Por ejemplo, ese El chico que está ahí El que tiene a Koaman Por ejemplo Abrir, mira Abrir, mira Abrir Tengo flash A ver, a ver, a ver A ver, compañero Por acá te mueres Por acá te mueres Muerto Eso es lo bueno del flash, va Mira el juego A ver Rapiñaba yo, ¿no? Ah, re loco Rapiñaba, hijo de puta Compañero, te ayudo A matar a la bruja mejor Porque Ahí viene, viene, viene Viene, viene Vienen todos los azules Vienen todos los azules Compañero, cuidado, cuidado Ahora sí Acá, cuidado, compañero A ver, a ver, a ver Compañero, a ver Vienen todos los azules Compañero, cuidado Por acá lo vamos a paliar a todos, ¿ah? Que vea un full Que vea un full no más Creo que vea un full Tampoco no, para que me tape A ver, este hueón se muere Este hueón se muere Se me muere Muerto Menos uno Compañero, agarra la cosa, agarra la cosa Agarra la cosa Bueno, la espaldeí, no sé por qué Compañero, no sé A mi equipo lo dejé solo Pero creo que sí pueden, ¿no? Creo que sí pueden A ver, a ver, compañero La espaldea No, no, no La espaldea A ver, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, compañero? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A quién querías espaldear? A ver Estoy sudando, en serio Estoy sudando ¿Es tan rápido? Oh, oh Murió mi equipo Mi buen amigo Murió mi amigo Estaba full Compañero, lo matan, lo matan, lo matan Lo mataron Lo mataron A ver, a ver Tú, a ver Tú Cuida Oh No le di, weón What the fuck No le di, weón A ver Vale muerto por acá, sí A ver Vale muerto por acá Vale muerto por acá What the fuck Me divierto, weón Me divierto A ver Que te toma, que te toma A ver Ay, verga, verga, verga No, morí GG Chicos, recién me di cuenta de algo Es que lo que pasa es que yo estaba configurando mi, bueno, mi, mi action Le he puesto a contacto 30 para que se vea mejor Y creo que se ve lagueado O sea, me he dado cuenta que se está viendo lagueado Mayormente ahora me está dando 80 FPS, 90 FPS Y bueno, mayormente no me tiene que dar así tipo tironcitos o tipo lag, ¿no? Y ahora estoy grabando y como que no sé A ver, voy a ver qué tal queda el video Bueno, después de ahí ya voy a poner otra configuración, chicos A ver Tengo, ah, verdad, verdad Por cierto, tengo full diamante, chicos Ya tengo full diamantes Saqué diamantes Ahí un par de Un par de diamantes, ¿no? Y como que Y andecino Pero No sé por qué hay la, juego No sé por qué hay la A ver Compañero No muero, no mata de un golpe O sea, tengo el aspecto ardiente de Pa de diamante, claro A ver, por acá, compañero Compañero, compañero A ver A ver Mueren de dos golpes, ¿eh? Mueren de dos golpes Estoy, estoy sin encantar Eso sí, estoy sin anuntar A ver, tú, pendejo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mira cómo te hago bullying ¡Pum! ¡Muerto! Espero no morir O sea, no me la voy a jugar tanto Porque yo a veces Siempre me la juego Pero Ahora no me la voy a jugar tanto Porque no quiero jugarme tanto No quiero morir Y aparte tengo full diamantes, chicos Y es como que No sé, güey A ver Vamos a tirarnos el flash por acá Para ir más rápido Ahí, abajo veo Rojos Estamos dominando a nosotros Eso es lo bueno Dominar a nosotros Es chido, chido Es chido, es chido Es chido, chido Lo golpearon a los amarillos Buena, buena, buena Buena ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muerto full diamante Por acá A ver tú, hijo de puta No, se tomó fuerza Se tomó fuerza, güey Se tomó fuerza 2 Se tomó fuerza 2 No mames, cabrón No mames, cabrón Se tomó fuerza 2 Me voy, me voy Me voy a la mierda Me voy a la mierda No tengo nada que hacer acá No sé, su espada creo que tiene afilado A ver, voy a ver si tiene afilado Afilado 2 Bueno, el afilado no ayuda Por acá O sea, no, tenía fuerza 1 Era fuerza 1 Se tomaron fuerza 1 A ver, a ver, viene por acá Por acá viene, por acá viene Por acá viene Por acá Acá le doy Acá le doy Acá le doy Acá le doy Muerto Ay, huevón Nervios Ay, ay, huevón Perdón, perdón, perdón Toma, toma, toma Full diamante Espero que se le buge Espero que se le buge Buguete, hijo de puta Buguete, buguete Lo veo full diamante Lo veo full diamante Se va a dar la vuelta Sí, dime que sí Dime que sí se va a dar la vuelta A ver, a ver, a ver A ver Acá muere, acá muere Acá muere Muerto Lo maté Me fue el diamante, huevón A la verga No, 50 segundos No, con 50 segundos No va a hacer nada Ahorita me voy a poner su armadura Ahorita me voy a poner su armadura Vamos a la base Vamos a la base Vamos a la base Regresamos a la base Lo ganamos a nosotros Nada, chicos Bueno, ya ganamos la partida No sé, no puedo hacer nada Bueno, pero al menos Tenía full diamante No te vayas al agua No, no, no ¿Por qué te vas al agua, compañero? No, no A ver Me quería así tipo Darme la vuelta Así como que Me gusta, comparta No sé cuánto duró De seguro duró 15 minutos Y bueno Tengo que subir el video Y se va a demorar Más de 4 horas En subir ese video Pinche, pinche Diciendo pinche Yo, Nachigo Espero que les gustó Y nos vemos En el siguiente minimebre Hasta la próxima Me están hablando Con el TC3 Porque ya quieren que hable Nachigo Nos vemos Hasta la próxima Bye